Una enorme discusa por el retraso en el arranque de la charla del día de hoy. Estamos en pleno centro y los ponentes que nos acompañan vienen del Paseo Bravo. Nosotros estamos en el centro de la Iglesia del Calvario y es semana de celebración. Encontramos huevos por todas partes y varias calles cerradas. Y pues esto no fue ajeno a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy la dirección de Catastro a cargo de la arquitecta Adriana Amelia Andrade Mozo que nos acompañará al siguiente la charla, nos pone en la mesa de trabajo esta interesante plática sobre la elaboración de tabla de individuos que estará a cargo del maestro Gabriel Temolcim del Valle y del maestro Juan Luis Cepales Ramírez. El Colegio de Arquitectos de Puebla les da la más cordial bienvenida. Agradece su compañía y estamos aquí a la orden de ustedes. Estos dos charlas, la de la semana pasada y la del día de hoy, es el arranque del ciclo 2024 de la serie de conferencias, cursos y talleres que estaremos promoviendo. Estas dos fueron abiertas al público y gratuito con valor curricular, la del día de hoy. Les pido estén atentos a la emisión de sus constancias del día. Las próximas serán algunas gratuitas para los agremiados y con costo para los no agremiados y habrá otras que igual serán con costo preferencial para nuestros agremiados y con uno diferido para todos aquellos que nos gusten acompañarnos. Agradecemos sus comentarios al respecto, a reserva del retraso del día de hoy o de la impuntualidad del día de hoy. Cualquier observación, comentario, sugerencia, inclusive de sus temas de interés, son bienvenidos al chat del colegio. Los dejo con la arquitecta Gaby, que es la secretaria del Consejo Actual. Muy buenas tardes, igualmente. Les agradezco de sobremanera que nos hayan esperado para esta charla que tenemos con Catastro Municipal. Es muy importante tomarla. Nosotros en el día a día nos enfrentamos a este tipo de asuntos como es la tabla de individuos. Ya viene nuestra ponente, pero también queremos hacerle la atenta invitación a todos los cursos que se están ofertando aquí en el colegio. Como bien lo dice la chica Clau, hay algunos cursos que van a tener costos, hay otros que van a ser gratuitos, pero lo que estamos tratando de hacer es darle un enfoque más técnico a todas las pláticas, charlas, ponencias que vamos a estar ofertando. Ahorita se viene el curso de DRO para actualización. Los invitamos a que estén atentos, por favor, porque ya empieza este 19 de febrero y va a terminar el 1 de marzo. Son dos semanas consecutivas que vamos a tener este curso, que es muy importante. Vienen actualizaciones tanto para San Andrés como para San Pedro. Les pedimos que estén muy atentos de los horarios. Se trató de que fuera en un horario cómodo para todos nosotros. Todos tenemos actividades. Las pláticas van a ser de 4 a 7 de la noche. En el Colegio de Ingenieros Civiles, como ustedes ya sabrán, estamos trabajando conjuntos con la PAC, con CICEPAC, Colegio de Arquitectos. Los municipios que también van a estar dando el curso. Es más que nada un taller. Entonces, sí se les pide que estén presencial. Me han preguntado mucho, nos han preguntado mucho aquí en el colegio si va a ser presencial, si va a ser virtual. Se recomienda que sea presencial. Se les va a solicitar que lleven su laptop, porque en alguna de las pláticas vamos a tener que hacer ejercicios. Nos van a llevar memorias, nos van a llevar planos para que nos den más o menos los tips de qué es lo que tenemos que hacer para hacer un trámite. Obviamente hay muchas cosas que ya las sabemos de antemano, pero sí que nos den esa plática muy conjunta, ya no tanta normativa. Bueno, supongo que ya todos nos sabemos la normativa, pero sí va a haber normativa, sí van a ser pláticas conforme al código reglamentario, pero también vienen cuestiones muy técnicas, cuestiones de instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, voz y datos, que es muy importante y que nos están solicitando también en los sitios, que tengamos esos principios básicos, cómo hacer una memoria para que no nos enfrentemos cuando estemos realizando algún trámite que nos puedan rechazar. También vamos a dar algo de nuevas tecnologías en la arquitectura. Los invito de verdad porque en conjunto con el Político de Arquitectos de Puebla y otros ponentes que también tenemos, vamos a dar una inducción a nuevas tecnologías. También va a estar dentro de las pláticas que vamos a estar recibiendo las próximas dos semanas. Dense el tiempo. Es un curso, no solamente es un curso de actualización, sino para que aprendamos otras cosas. Y bueno, sean ustedes bienvenidos. Aparte de tener estas pláticas, vamos a tener, vamos a estar teniendo semana con semana cursos, no son cursos de actualización, son más que nada son pláticas de todos nuestros proveedores que tenemos que nos van a dar tanto cemento, tanto acero. A lo mejor ya en nuestra necesitamos tantas cosas, este, tan teóricas. Ya les vamos a tener un poquito más técnicas. Los invitamos de verdad a que vengan aquí al Colegio de Arquitectos de Puebla. Está quedando padrísimo. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que ustedes se sientan en la casa del arquitecto. Así le vamos a poner la casa del arquitecto. Este, los invitamos porque todas estas prácticas también están encaminadas a, aparte de que sean técnicas, sean prácticas. Nuestros ponentes nos están apoyando para que se puedan hacer aquí justamente todas las prácticas. Y pues como, como, como estudiantes, ¿no? Vamos a estar haciendo aquí mezclas, vamos a estar haciendo pruebas para que ustedes ya se vayan bien nutridos y que cuando ya estén en la obra ya estemos, este, ejerciendo y cuando ya estemos poniendo en práctica nuestra profesión, pues no nos cuenten, ¿no? Acá vamos a ver proporciones, vamos a ver normas, este, del acero, vamos a ver muchísimas cosas. Estas prácticas se están programando para que sean semana con semana. Estamos tratando de que sean los días lunes. Es una plática de hora y media. También es con valor circular y pues están totalmente invitados, probablemente invitados a que las tomen. Y solamente estamos poniendo a la ponente. Sí, lo que les empiezo a dar todos los pormenores de aquí del colegio. Ya, de hecho, ya van entrando. Este, les sugiero tengan lista o abierta una página de Excel. La charla del día de hoy nos presentan el desarrollo de la tabla en una hoja de Excel y al cierre nos ponen el ejercicio. Les sugiero vayan haciendo impresiones de pantalla a reserva de que al cierre de la misma solicitemos esta charla y se les pueda compartir ya sea vía WhatsApp o vía correo electrónico, pero estén atentos. Notramos esta plática con todas sus dudas. Es una plática totalmente dinámica. Y entonces doy la bienvenida al maestro Gabriel Temolcín del Valle y al maestro José Luis Tepalio Ramírez. Es de ustedes del auditorio. Sean bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Es un honor estar con ustedes, gremios del Colegio de Arquitectos. En presentación de la arquitecta Diana, directora de Catastro del municipio de Puebla, pues de antemano ofreció una disculpa, una llamada de emergencia de la de пытективa y pues en representación de ella un servidor ingeniero Juan Luis Tepalio, entonces del departamento de evaluación de la dirección de Catastro, pues llegamos a estas instalaciones para hacer la presentación por parte del maestro Gabriel de Molkin respecto al ejercicio del cálculo de individuos que complementan el anexo de. Es muy importante ese tipo de trabajos previos para la conformación de un condominio porque en muchas ocasiones precisamente hay en las revisiones que tenemos, pues hay varias observaciones y creo que este ensayo, este ejercicio es muy importante para reforzar o para aclarar algunas dudas que pudiera haber técnicamente hablando y que en su momento el maestro Gabriel les va a ir exponiendo y también con una serie de ejercicios se va a reforzar esta ponencia. Antemano repito el agradecimiento de la invitación a la dirección de Catastro y la disculpa de parte de la directora por una cuestión de emergencia que tuvo que atender. Vamos a la orden y muchas gracias por recibirnos. Dejo en la presentación al maestro Gabriel de Molkin. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar aquí exponiendo este tema de la tabla de individuos. Espero poder ser claro y si no, pues bueno, estamos para atender sus dudas. Es una buena oportunidad de intercambiar este tipo de dudas y establecer criterios un poquito más definidos para el tema del cálculo de los individuos para el llenado de la tabla también nombrada en XOB. Y cualquier duda, si voy rápido, si voy lento, pues también agradecería que nos lo estén comentando para que, bueno, el tiempo, digo, creo que es un poquito limitado. La verdad, el tema de los individuos da para mucho tiempo más, para muchos ejemplos, muchos ejercicios, para que quede más claro el tema. Pero bueno, entiendo que el tiempo también está premio. Y, pues, sin más, comenzaremos con una presentación que tenemos preparada para ustedes. Bueno, el cálculo de individuos para condominios horizontales, verticales y mixtos. La ponencia está basada principalmente en estos tres ejemplos. De hecho, la ley establece que una de las clasificaciones predominantes para el régimen de propiedad en condominio son estas tres. Horizontales, verticales y mixtos, en función de la estructura que tienen los mismos. La constitución de un régimen de propiedad en condominio es un acto jurídico formal que el propietario y propietario de un inmueble instrumentan ante el notario público declarando su voluntad de establecer esta modalidad de propiedad para su mejor aprovechamiento y en el que dos o más personas atendiendo al derecho privado utilizan y comparten áreas y bienes de uso o propiedad común asumiendo condiciones que les permiten satisfacer sus necesidades de acuerdo al uso del inmueble sin demérito de cada una de las unidades privativas que los conforman. El marco normativo aquí en el Estado de Puebla y para el municipio de Puebla, obviamente, es el siguiente. Principalmente es el Código Civil para el Estado de Libra y Soberano de Puebla, aunque hay de recalcar, y seguramente muchos de ustedes ya lo sabrán, la mayoría del capítulo donde se encuentra el tema del régimen de propiedad en condominio ya cuenta solamente con tres, cuatro artículos, el resto se encuentra derogado ya que existe la ley que estaba aquí más abajo mencionada, que es la ley del régimen de propiedad en condominio. Entonces, la mayoría del capítulo se encuentra derogado, pero el tema del Código Civil es importante conocerlo por todos los términos que se manejan desde cuando fueron creadas, por ejemplo, servidumbres de paso, las medianerías que existen entre una propiedad y otra, y cosas por el estilo, por eso es importante y por eso lo menciono, el Código Civil, respecto principalmente a su terminología que ocupan. La ley de fraccionamiento y secciones urbanísticas para el Estado de Libra y Soberano de Puebla, la ley que regula el régimen de propiedad en condominio para el Estado de Puebla, el reglamento de esta misma ley y la ley de catástrofe. Regularmente en estas charlas siempre se abordan de inmediato todos los artículos que conforman estas leyes, la verdad es que no nos daría tiempo y mi intención no es darles un tema legal, sino más bien un tema técnico, por lo cual únicamente las dejo mencionadas ahí, los invito a que todos las tengan a su alcance para poder desarrollar este tema. El régimen de propiedad en condominio de Iberio y gimnasia, cuando existen estos factores, cuando se construye un edificio para generar personas distintas, los diferentes departamentos, pisos, viviendas, casas, locales de los cuales conste este inmueble. Cuando el propietario o propietarios de un edificio los divida en locales susceptibles de aprovechamiento independiente y desee enajenarlos a distintas personas. Cuando el propietario de un terreno se proponga construir en él un edificio dividido en departamentos, pisos, viviendas, casas o locales. Cuando los distintos copropietarios de un edificio decidan dividirlo en partes susceptibles de aprovechamiento, independientemente adjudicándolas por separado, saliendo así pro-indiviso de la propiedad. Gracias, que bueno. El régimen de propiedad en condominio debe originarse, ya sea por un testamento en el que el mismo testador constituya el régimen o fije las bases prácticas de constituirlo. Esto sucede muy bien a menudo en el caso que tenemos a veces de un inmueble que se encuentra dividido en una copropiedad y pues se pretende ya, vamos a decir, dividirlo de manera física, ya que precisamente también sería importante mencionar en este apartado que esa es la diferencia entre una copropiedad y un régimen. La copropiedad establece un porcentaje de la propiedad que existe de un inmueble, entre n número de propietarios del mismo, expresado en un porcentaje, sin que esto expresamente delimite ese inmueble. Y el régimen de propiedad en condominio como tal es la figura que ya nos permite darle este reconocimiento a estas áreas privativas y comunes de las que consta el condominio, ya de manera independiente. Igualmente, mediante un porcentaje pro-indiviso con respecto a sus áreas privativas, principalmente. Bueno, la otra manera por la cual se originan condominios es cuando el propietario o propietarios de un lote de terreno deciden constituirlo como un condominio digital, ya sea como viviendas, casas, lotes, terreno, etc. Cuando dos o más propietarios tengan lotes de terreno en común, áreas verdes, áreas deportivas, educativas, derechos de paso o vía de áreas en común, parques y servicios, y decidan administrarlos como condominio. Aquí en esta parte, igual, suele suceder que la ley de fraccionamientos establece como lote mínimo, un lote con frente mínimo de 6 metros y con una superficie de 90 metros cuadrados. Los fraccionadores quienes de ustedes se dedican a la construcción, pues saben que de alguna manera también el darle, vamos a decir, la vuelta, o bueno, a lo que parece psicología, pero bueno, que legalmente nos admitan una segregación de ese predio, está en función de reconocerlo como un régimen de propiedad en condominio, cuando nuestro lote donde vamos a elegir una construcción, no cuenta con las características de ese lote mínimo, aunque no necesariamente compartan alguna estructura o algún servicio, pues la ley de alguna manera nos permite construir sobre ese lote mínimo dos viviendas, al menos dos viviendas, las cuales tendrán la característica más bien de una segregación, pero se tendrá que constituir como régimen, ya que no cumple con estas características del lote mínimo. Los condominios, atendiendo a sus características, se dividen a su estructura, podrán adaptar las siguientes modalidades, ya lo habíamos comentado en el inicio, se dividen como condominio vertical, horizontal y mixto. El vertical se establece en un inmueble edificado en varios niveles, en un terreno común, con unidades de propiedad privada y derechos de copropiedad. El condominio horizontal se constituye en inmuebles con áreas, con construcción horizontal donde el condominio tiene derecho de uso exclusivo de la parte del terreno y es propietario de la edificación establecida en el mismo. Y puede compartir o no su estructura, como lo habíamos comentado, y medianería, siendo titular del derecho de propiedad para el uso y disfrute de las áreas del terreno, construcciones e instalaciones destinadas a uso común que puedan existir en él. El condominio mixto es aquel, está formado por ambos condominios, tanto el vertical como el horizontal. Atendiendo a su uso, los condominios se dividen en habitacionales, que son aquellos inmuebles en los que se dedican a propiedad privada, se destina a la vivienda únicamente. Condominios comerciales o de servicios, que son aquellos inmuebles en los que la unidad de propiedad exclusiva privativa es destinada a la actividad propia de comercio y servicio. Atendiendo a su uso, también podemos conocer los condominios turísticos o recreativos, deportivos, que son los que se destinarán, además de la vivienda, al fomento de las actividades de esparcimiento y cuyo aprovechamiento predominante para el uso y destino del suelo será para el desarrollo de actividades turísticas, recreativas y deportivas que deban estar ubicadas dentro de la zona urbana y áreas de futuro crecimiento destinadas a este uso. Igualmente, atendiendo a su uso, tenemos los condominios industriales, que también varios de nosotros podemos conocer como parques industriales, que se dedican exclusivamente a esta actividad que es predominante dentro del conjunto. Condominios agropecuarios, que son aquellos que se destinan a las actividades agropecuarias y que se ubican fuera de las zonas de crecimiento marcado por los planes de ordenamiento territorial. Y también tenemos mixtos de usos compatibles, que es decir, cualquiera de los usos anteriores que sean compatibles entre ellos podrían generar algún condominio de esta naturaleza, como mezclar comercio y habitacional, que es lo más común que podemos encontrar. ¿Qué es el indiviso? El indiviso es el porcentaje que representa el derecho de copropiedad y corresponde a cada área privativa sobre los bienes y áreas del condominio. Es proporcional al valor de dicha área privativa en relación con el propio condominio, encontrándose detallado en una tabla de indivisos anexado en la escritura constitutiva del régimen de propiedad del condominio. Al estar bien asignado, los porcentajes evitan problemas a futuro entre los condominios del conjunto. Aquí es importante que, bueno, conozcamos esta parte de por qué, pues, básicamente la dirección de Catastro hace mucho hincapié y mucha revisión respecto a este indiviso, ya que, bueno, de alguna manera se asegura, pues, inicialmente, pues, nosotros tenemos la obligación como Catastro de determinar estas cargas fiscales que existen sobre los inmuebles y que estas cargas sean proporcionales con el valor del propio inmueble. Entonces, es bastante, ¿cómo se llama? Importante el cálculo de este indiviso para lo que realizamos en Catastro y todos los cálculos de valor que se hacen del inmueble y establecer esa base grabable que nos va a permitir el cobro del impuesto predial. La tabla de indivisos o anexo B, la tabla de indivisos es una relación en donde se encuentran los porcentajes que indican cuánto le corresponde a cada inmueble sobre todos los bienes de propiedad en general. Por ejemplo, supongamos que tenemos un terreno en el cual se encuentran cuatro departamentos, todos iguales entre sí, a cada departamento le corresponde un 25% de indivisos. Esto es el terreno, cimentación, bienes comunes, pasillos, cubos de escaleras, cisternas, bombas, etcétera, le corresponden una cuarta parte de todos en ese conjunto, de una cuarta parte de todo este conjunto de las cosas que forman el edificio. El indiviso también de alguna manera se utiliza en muchas ocasiones como aportaciones que tendrán los propios condóminos al momento a lo mejor de un mantenimiento que se deba de hacer al condominio. Bueno, aquí les esperemos. Este ya lo habíamos dado a conocer hace aproximadamente año y medio, si no mal recuerdo. Dijimos a conocer esta mejora a un formato, a unificar un formato, donde se establecían los datos generales, datos del proyecto y los datos catastrales. Ya que muchas de las ocasiones nosotros regresábamos por temas, a veces de estos datos básicos que tenía que tener el anexo, eran rechazados los anexos B que nos presentaban. Por lo cual se decidió establecer una estructura no única, pero sí uniforme y mínima de lo que debe llevar el anexo B y sobre la cual les planteamos que en el apartado superior izquierdo pueden ver los datos generales, que es el propietario, la ubicación, la colonia. Son datos que nos arrojará, pues obviamente la escritura, origen que tenemos del predio. La ubicación nos la desarroja un alineamiento general, igual que la colonia. Estos serán datos que tendremos que extraer estrictamente del alineamiento general que nos fue aprobado al momento de solicitarlo a la Dirección de Desarrollo Urbano. Los datos del proyecto, el tipo de proyecto que nos fue autorizado pueden ser proyectos nuevos o proyectos que ya están edificados y que pretenden una modificación de propiedad privada a régimen de propiedad en condominio. Sucede muy frecuentemente que les tienen a ustedes autorizaciones como preexistencias de construcción y cambio a régimen de propiedad en condominio. El tipo de proyecto es el título que nos determina también la Dirección de Desarrollo Urbano respecto a nuestro proyecto y está centrado prácticamente desde nuestro uso de suelo. La superficie privativa de construcción y la superficie común de construcción son los cálculos que tendremos que hacer respecto a nuestros proyectos para determinar dichas superficies y las cuales también tendrán que coincidir con nuestras aprobaciones ya sea terminaciones de obra o constancias de preexistencia de construcción. En el otro apartado que son las superficies de cajones de estacionamiento si es que contamos con ellos o si no en este apartado se ocupará para establecer el área privativa de los terrenos. Así como ya en la parte inferior el área común de terreno y la superficie total de terreno. En el renglón de abajo el uso de suelo que regularmente ahorita estamos estableciendo el número de uso de la licencia de uso de suelo que fue aprobada. Y después en el apartado de datos catastrales ahí sería la cuenta predial que aparece en sus boletas prediales. Regularmente bueno, va a ser el tipo de predio sería predio urbano no quiere decir que no podamos construir sobre un predio rústico podría ser un condominio a lo mejor tipo campestre y a lo mejor por ese factor pudieran considerar no haberse reclasificado pero regularmente vamos a tener un PU que significa predio urbano el número de cuenta que aparece en sus boletas prediales y las delegaciones que manejamos en Catastro que podría ser regularmente también es delegación 1 pero tenemos distintas delegaciones como 60, 51 pero ese dato se encuentra en su boleta predial. los grandes catastrales en cuanto a la clave catastral que tiene cada predio nosotros tenemos para Estado el número 21 para municipios 114 estos nunca van a cambiar y la clave catastral también se encuentra desglosada en su boleta predial una manera que a lo mejor les puedo comentar respecto a la lectura de esta clave catastral en las boletas prediales aparecen los campos todos sin guiones vamos a decir pero bueno son 3 dígitos para región 4 para manzana 4 para predio y 4 para condominio regularmente un condominio que apenas se va a constituir pues nunca va a tener asignada este el condominio la nomenclatura del condominio sino van a ser los 4 ceros y el resto pues obviamente va a ser el resto de la clave bueno la tabla como ya les había dicho ya la habían conocido es la estructura básica primero tenemos el número de condominios el número el propietario ahí repetimos la n cantidad de veces el nombre del propietario o ya sea persona física o moral que tengamos la ubicación también está en función de nuestros alineamientos derivados que también nos nos determine el desarrollo urbano que sería el tipo de vialidad ahí el tipo de vialidad bueno también es nosotros tenemos un catálogo que de alguna manera también está empatado con lo que el desarrollo urbano determina pero bueno los tipos de vialidad son calle privada andador bulevar etcétera y ahí tendremos que poner el nombre completo de la vialidad que nos fue asignada junto con su nombre el número oficial que regularmente obedece a lo que la derivada nos mencione aquí también habrá un paréntesis es importante y nos han llegado muchos casos que hemos tenido que rechazar de a veces condominios muy sencillos de dos viviendas pero que tienen frente a dos dos casas distintas nosotros ya hemos tocado el tema con desarrollo urbano pero pues les hacemos hincapié que ustedes también deberán exigir que la derivada sea a las distintas vialidades que tiene el condominio ya que desarrollo urbano estaba emitiendo vamos a decir que calle 5 de mayo y tenía la calle posterior entonces las dos derivadas que me arrojaba desarrollo urbano solamente tenían interior uno y dos en la calle 5 de mayo sin tomarme en cuenta que mi condominio contiguo no salía a la vialidad 5 de mayo eso de todos modos bueno es exigible y es exigible por parte de ustedes ante desarrollo urbano una vez que hacemos nuestros practice de alineamiento y pues pedirles a los analistas que sea coherente esta cuestión dicho lo dice de hecho el Coremon en el apartado de los alineamientos que nuestra alineación deberá ser única con características de ascendencia o descendencia numérica lógica y bueno ahí también hay un apartado en el Coremon en el cual ustedes se pueden respaldar para poder obtener estos alineamientos cuando tenemos frentes distintos para un mismo condominio después con este apartado de ubicaciones básicamente para lo que nos arroja nuestras derivadas en el área del terreno tenemos área privativa área común o de uso exclusivo del terreno primero y áreas comunes igualmente para la construcción tenemos áreas privativas áreas de uso exclusivo y ¿cómo se llama? superficies comunes y el área total de nuestra construcción también en alguna ocasión ya habíamos compartido con los colegios de ingenieros de arquitectos una especie como de manual que venía en la parte posterior de este anexo un área privativa es la que tengo de uso exclusivo y no puedo vamos a decir únicamente tengo acceso como propietario del inmueble una área vamos a decir de construcción exclusiva podría ser un cajón de estacionamiento que se encuentre en un sótano en una planta baja pero no es de uso exclusivo porque la tengo asignada para mí pero eso no impide que otros otros condóminos pudieran transitar o incluso bueno no estacionar su carro pero bueno se pueda transitar sobre ella misma situación o sea sucede tanto en terreno de construcción esta cuestión de distinguir la parte del área privativa y el área de uso exclusivo las áreas de uso común bueno pues creo que queda bastante claro que son terrenos donde pueden transitar cualquiera de los condóminos con respecto a poder ya sea transitar peatonal o vehicularmente o bien sean áreas de esparcimiento que se encuentran dentro del condominio ahora si existen muchas variantes ahorita vamos a ver unos ejemplos vamos a decir básicos de lo que es el condominio horizontal vertical y mixto pero no quiero decir que sean las únicas maneras la verdad es que tenemos ya ahorita una gran variedad del abanico está abierto bastante cuando existen mezclas de usos por ejemplo yo podría decir que pues ya ahí se abre la posibilidad de un cálculo de indiviso de manera independiente por ejemplo para el área comercial que para el área habitacional pero bueno tampoco no los quiero ahorita confundir de más cualquier duda que vaya saliendo porque lo podríamos ir solucionando bueno el 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 resto de la tabla es el cálculo del indiviso la clave catastral la clave el indiviso bueno obviamente dependiendo del tipo de condominio es el cálculo ahorita lo vamos a ver la clave catastral es un es un campo numérico que nosotros vamos a sentar al momento de que si es todo aprobar en catastro la cuenta previal también es un campo pues alfanumérico que también será sentado en catastro el valor del inmueble este ya sea puede ser íntegro el valor del inmueble o desglosado como se aprecia aquí en la tabla que es valor de terreno y valor de construcción ese tema también pues se vuelve exigible en la tabla este por las notarías principalmente para el cálculo de los impuestos por traslado de dominio ¿podemos avanzar? gracias gracias ya me voy a hacer un poquito bueno vamos a dirigirnos ya directamente a los ejemplos de los regímenes de propiedad de condominio que les traemos estos son los condominios vamos a decir básicos que de hecho yo creo que también atendería que son los más frecuentes que tenemos y que serían atendidas de estructura es el horizontal el vertical y el mixto en este caso vamos a ver un ejemplo de un condominio horizontal de dos viviendas este aquí tenemos un desglose de áreas digo los desgloses de áreas podemos hacerlo tan detallado como nosotros queramos aquí vemos un prototipo bastante detallado básicamente incluso detalla área por área nivel por nivel y los volados que cuenta el inmueble este caso específico es el que les mencionaba en el cual tenemos una superficie de terreno de 152 un lote tipo de 9.5 por 16.70 y se siembra en dos viviendas de tipo horizontal el único elemento compartido sería el muro medianero que está en el eje E pero de ahí afuera pues su estructura solamente está compartida por este muro medianero para este caso específico identificamos que el terreno conforme bueno tenemos que identificar el terreno conforme a la documentación legal presentada aquí es muy importante también que ustedes que el precio se encuentra correctamente vinculado y con la superficie legal y física correcta tenemos muchos casos en catástrofe que regresamos precisamente ya con todas las alteraciones del régimen ya que la diferencia porcentual respecto a la superficie legal y física excede más del 10% y la verdad es que eso ya afecta en demasía al convertirse a un régimen de propiedad en condominio afecta en demasía ahora a ambos condominios entonces por eso que regresamos estos temas porque estos temas ya serían sujetos primero que nada a una rectificación y posteriormente ya a la constitución del régimen de propiedad en condominio ya que si no esta superficie de demasía estaría recayendo en ambos régimenes y obviamente al dividirse la superficie pues este porcentaje se eleva todavía mucho más de ese 10% que les comento la verdad es una sugerencia básica que yo les hago de cualquier tema de régimen tratar de verificarlo inicialmente con nosotros en catástrofe para que se verifique esta superficie bueno regresamos al ejemplo el área es un lete de 9.15 por 16 bueno en este caso como hace rato se los había comentado podría haberse constituido a lo mejor bien como el frente mínimo que es el de 9.15 no alcanzaría para tener los 12 metros que nos pediría catástrofe para hacer una segregación que opta por la figura del régimen de propiedad en condominio entonces tenemos que sobre este terreno de 152.80 metros cuadrados se constituye un régimen de dos viviendas y el área de construcción general es de 144.96 igualmente identificamos dentro del terreno privativo que las áreas que son de uso exclusivo en este caso en específico para la casa A es un terreno de 4.575 por 16.70 que es el 50% de nuestro lote y para la casa B es exactamente lo mismo terrenos comunes no tenemos y este y básicamente pues es lo que les decía este es como que pues como 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 se interpreta la ley no tenemos el periodismo no tenemos el lote para constituirlo pero se constituye un régimen y podemos tener dos viviendas tipo doble que es la de la propiedad en condominio identificamos las áreas de construcción privativa o de igualmente ahí están identificadas tanto para la casa A B respecto a las áreas que ya habíamos visto anteriormente y no tenemos construcciones tampoco en común obviamente porque se está dividiendo al 50% el periodo el anexo B aquí dice una ampliación para que bueno tratemos ojalá que todos lo logren ver bien es un régimen que está basado en su terreno en ambos casos tenemos el 7640 de terreno y la la fórmula básica para el condominio original es la superficie privativa del terreno entre mi superficie total de terreno plástico eso me va a arrojar mi porcentaje de inguismo por lo tanto tengo el 50% como no tengo áreas comunes obviamente este condominio se encuentra en ceros digo esto a lo mejor podría ser muy simple pero quise comenzar desde lo básico como lo revisamos para que se entienda correctamente igual son dos unidades privativas el propietario se repite porque hasta que la unidad no está trasladada no podemos modificar los nombres de propietarios nos han llegado por ejemplo escrituras en las que efectivamente les hablan ya hace rato de la copropiedad y a veces como ya dicen para los hermanos para los cuatro hermanos quieren establecer que la casa 1, 2, 3 y 4 ya es para cada uno de los hermanos eso no se no se consolida hasta que no se hace la escritura correspondiente por eso cuando se presenta el régimen para inicialmente es del propietario tal y como lo tengan en su escritura origen bueno ahí está conforme al alineamiento las dos derivadas el nivel en el que se encuentran y las superficies de las que ya hablamos un valor estimado del inmueble para ambos casos aquí ¿cuál es la variación? la variación es referente a la superficie de construcción ya que tenemos casa tipo A y tipo B como lo vemos son 73, 60 metros cuadrados de la casa tipo A y 71,36 por eso varía el valor la cuenta predial y la clave de catástrofe son cuestiones alfanuméricas que les asignaremos una vez que se haya tratado el régimen en catástrofe pasemos a un condominio horizontal ahora de 8 viviendas ¿cuál es la característica de este? como lo podrán ver y para no confundirlo para que sean el ejemplo así como que muy práctico es el mismo lote tipo que teníamos en las casas duplex que acabamos de ver pero ahora tenemos esta repetición de 8 viviendas sobre ese mismo lote y adicionalmente tenemos cajones de visita área verde y salón de usos múltiples la superficie de terreno total que es la línea punteada roja es de 1038 metros y una superficie de construcción de 647.84 bien inicialmente nuevamente o sea nuevamente siempre es identificar todas las áreas de terreno privativo y o de uso exclusivo y las áreas comunes también primero que nada pues tanto de terreno como de construcción el terreno privativo ahí lo tenemos son 76.40 por 8 viviendas daría 611.20 ahí están en amarillo y rojo cada una de ellas igual estableciendo los dos distintos prototipos de vivienda que es la tipo A y la tipo B con esa variación que tienen de su construcción el terreno común como tal pues ahí lo vemos en gris es la vialidad en morado en los cajones el área verde en verde y el salón de usos múltiples que es 61.66 identificación de áreas de construcción ahí tenemos el desglose como lo habíamos visto en la anterior por áreas privativas de planta baja planta alta para la suma total de las cuatro casas tipo de 294.40 para las cuatro casas tipo A y 285.44 para las casas tipo B aquí hago también un paréntesis en el tema de la construcción del salón de usos múltiples y este también es un error muy frecuentemente que se comete si vemos bueno es un salón de usos múltiples de 68 metros cuadrados pero vemos que en el tema de construcción tenemos 68 metros y en el tema de terreno tenemos 61.66 ¿cuál es la variación? pues únicamente el volado el volado está sobre un área que es el área verde pero mi salón de usos múltiples lo cuantifico a partir de la tierra ahora que pues prácticamente está dentro de él el volado construido le tocaría al área verde y esto bueno pues podemos manejar muchos ejemplos pero es un error muy frecuentemente que se comete ¿no? de decir tengo 68 de construcción pues tengo 68 de terreno ¿no? tengo un volado de n dimensión y pues esa parte a veces nos lleva a realizar esas malas cuantificaciones en nuestros cuadros de áreas y por ende llevarlas a este anéctodo este continuamos con la tabla la tabla es básicamente igual es un condominio horizontal tenemos este mismos tipos de terreno no así mismos tipos de construcción ahí vemos como se va moviendo la casa A y la casa B dentro de los reguarios 1 y 2 luego 3 y 4 5 y 6 7 y 8 aquí por ser las 8 casas tenemos un indiviso proporcional del 12.5% para cada una de ellas y aquí al ya tener esta superficie tenemos ya una superficie de construcción común que sería nuestra área del talón de usos que son los 68 metros los cuales aquí vamos a decir esta tabla tiene la misma característica voy a dividir 7640 entre 611 y es lo que me va a arrojar mi indiviso ya que este tratado en condominio horizontal ahora si es lo que a veces también sucede cuando tenemos ahorita porque obviamente todas las casas son idénticas pero a veces también solemos cometer el error siguiente ya que establecimos un indiviso no lo ocupamos entonces vamos a decir que bueno ahorita la columna es idéntica del 12.50% pero este indiviso es para que lo ocupemos en el prorrateo de nuestras áreas comunes y a veces sucede que obtenemos distintos indivisos que son correctos porque a lo mejor tenemos una casa más grande o un terreno más grande entonces este terreno nos va a arrojar un indiviso necesariamente más mayor perdón y pues nuestras áreas comunes tendrán que ser mayores porque precisamente para eso se establece el indiviso en este caso bueno como les decía la columna de superficie privativa la única variación es los dos tipos de vivienda que tenemos el tipo A y el tipo B como obtuvimos un mismo indiviso para todas las casas porque están desplantadas sobre un mismo terreno de 76.40% todos mis 68 metros construidos comunes que es mi área mi salón de usos púltiples es 8.50% para todos y la suma de ellos área privativa más común es mi área total construida que va a tener cada uno de mis de mis viviendas para el terreno tenemos exactamente lo mismo 76.40% para todos que fue lo que me llevó a obtener mis 12.50% y después el área común que sería vialidad cajones de visita área verde y terreno del salón de usos púltiples lo vamos a multiplicar por mi indiviso y vamos a obtener los 426.80% para la suma de la privativa más la común me dará mi terreno total este terreno total es el que ocupamos también Catastro lo ocupa para establecer el tema de la base agravable este tipo de construcciones pues también lleva por medio el cálculo del valor catastral que es el que nos ayuda a identificar esta base agravable para que ocupamos para el cobro del previal pero también para el tratado de dominio para el tratado de dominio también se vuelve un tema también notarial en el cual también hay tres supuestos pero también no quisiera enredarlos en eso ahorita si no los indicamos el condominio vertical el condominio vertical es como hace rato ya lo mencionábamos un inmueble que se encuentra en distintos niveles y para el cual hay un proratema en base a su construcción vamos a ver este ejemplo si lo podemos nos podemos percatar el desplante del edificio está hecho sobre un mismo bueno sobre un terreno similar al que tendríamos cuatro viviendas este cuatro viviendas horizontales que vimos en el ejercicio anterior por lo tanto tendríamos un desplante de 153.86 seis cajones de estacionamiento con una de dosis 50 esto lo estoy indicando para que también bueno estos cajones son de áreas de uso como decíamos un cajón de estacionamiento que se encuentra en un área descubierta es un área de terreno de uso exclusivo un cajón de estacionamiento que pudiéramos tener a lo mejor en el sótano de este edificio sería un área construida de uso exclusivo esa es la diferencia bueno tenemos pasillos circulaciones esas ya son áreas de construcción y la construcción privativa de los departamentos es de los departamentos vamos a decir del ala derecha que son el 1 101 201 son 209 y el 2 102 y 202 son idénticos un departamento tipo en espejo y un cubo de escaleras de 43.56 para un total de construcción de todo el edificio de 461.56 nuevamente también para el tema del condominio vertical vamos a identificar las áreas privativas comunes y de uso exclusivo por cada tanto de terreno bueno en terreno obviamente solo es un nivel y es el nivel de planta baja y en el de construcción ya que en cada nivel tendremos distintos este ¿cómo se llama? podemos tener distintas áreas este es un ejemplo básico pero les puedo también comentar como también lo decía al inicio que hay ya se ha abierto el abanico para varias opciones hemos tenido casos en los que las azoteas ya ahorita es algo muy común que se conviertan en roof gardens también ya ahorita actualmente está en boga que las plantas bajas ahora tienen un pent garden que se vuelven áreas descubiertas de uso exclusivo áreas de terreno de uso exclusivo y este incluso también bueno muchas variantes que tienen los propios ya regímenes por el tipo de pues del mercado al que van dirigido básicamente ya que por ejemplo también a veces se establece que a lo mejor hay áreas en la parte del terreno que son para los departamentos que están en los niveles 1 y 2 que a lo mejor para el 3 y el 4 les dejan como uso exclusivo el área del roof garden y para las áreas de planta baja les dejan un área de terreno para ellos bueno este ejercicio que pues también es básico para entender el condominio vertical tenemos el departamento 1 consta de una superficie privativa de 69.67 construido un cajón de estacionamiento que lo menciono es de terreno exclusivo porque está descubierto y un patio de servicio de 20.67 que también sería un terreno de uso exclusivo para el departamento 2 tenemos lo mismo ya que como mencionaba son áreas en espejo y un área de circulación cubierta de 14.52 esto es por nivel y un área de circulación y áreas verdes descubiertas que son las áreas grises que es de 35.40 metros de terreno bien para los departamentos 101 y 102 tenemos este análisis respecto a sus áreas construidas y áreas de terreno en este caso como aquí ya vamos a decir ya estuvimos al nivel todo el desplante todo el área del área verde y el área azul pues son las áreas que vamos a calcular para hacer un terreno proporcional que habrá entre estos dos inmuebles y el terreno de uso exclusivo se volverá su cajón de estacionamiento el siguiente nivel igualmente es solamente estamos desfasando o reconociéndole a cada uno de los departamentos su cajón de estacionamiento sus áreas privativas no se modifican y tenemos una misma área de circulación para cada uno de los niveles bien en el anexo B para condominios verticales ¿qué es lo que cambia? tenemos departamentos tipo de 69.67 aquí el indiviso cambia a que nuestro indiviso se va a calcular de la siguiente manera tomando en cuenta la columna de construcción privativa es decir vamos a dividir 69.67 entre 418.02 y eso me va a arrojar mis 16.67% de indiviso para cada uno de los departamentos construcción común el área de construcción común en este ejemplo es el área de escalera que ya lo habíamos visto es de 43.56 debo de ocupar estos 43.56 multiplicados por mi porcentaje de indiviso se vuelven estos 7.28 para un total de 76.93 para cada uno de mis departamentos en el área de terreno tenemos un área vamos a decir un área de desplante un área de uso exclusivo para el caso de las plantas bajas sus áreas de uso exclusivo son patio de servicio y cajón de estacionamiento es por eso que los dos departamentos de planta baja suman sus 12.50 más el área que tenían de patio de servicio por eso tenemos 33.17 y 33.17 en los renglones 1 y 2 para los departamentos que están en planta baja y el resto de nuestra superficie es la que vamos a prorratear al porcentaje de indiviso que obtuvimos de esta manera vamos a decir lo vamos a ver en el apartado del valor del inmueble cómo se comporta el valor en la planta baja ya que le estamos reconociendo ese patio de servicio que de alguna manera es el diferenciador entre los demás departamentos entonces de esa manera ya existe mejor proporción respecto al valor del inmueble para el cual nosotros también vamos a hacer el cálculo de esta base grabable que hace rato mencionamos y se vuelve equitativo para todos ya que también de manera comercial el valor va a ser más alto para las plantas bajas que para las plantas superiores entonces bueno el cálculo en el en el condominio vertical es el cálculo del indiviso es una es ocupar la columna de nuestra superficie privativa a diferencia del horizontal que tendríamos que ocupar nuestra columna de terreno privativo por último bueno aquí vamos a ver este perdón el condominio mixto y igualmente la intención de esta charla es no hacerlo tan complicado y también dejar en claro que no es la única manera ahorita obviamente nos estamos abocando únicamente a condominios habitacionales este vertical horizontal y mixto digo es muy interesante el tema de los condominios pero nos llevaría mucho tiempo cuando ya existe mezcla de uso y mezcla de algunos otros factores pero bueno vamos a decir que somos son como que los tres ejemplos básicos que tenemos a diario ahí en la dirección de Catar ahora vamos a ver un condominio mixto de seis departamentos y cuatro viviendas como podemos ver en la parte derecha sembramos el edificio que como les había yo dicho es sobre el terreno tipo que ya tenían y en la parte izquierda tenemos las cuatro viviendas que también ya las teníamos en el ejemplo original la intención de generar esto es algo que también seguramente muy seguramente ustedes conocen ya que estos los fraccionadores lo ocupan invariablemente como una primera lotificación en régimen de propiedad en condominio ya que por eso tenemos aquí una superficie de terreno igual para el edificio de 305 y para las cuatro viviendas de 305.60 es idéntico el terreno aquí el tema es algo muy básico que ocupan los fraccionadores de tener superficies similares y pues ofrecer dos prototipos de vivienda que sería un departamento y una casa habitación ver cuál de ellos se venden mejor y sobre ellos desplandar porque por eso también tenemos y seguramente también tenemos bueno ustedes tienen este trabajo recurrente de los cambios de proyecto de régimen de propiedad en condominio ¿qué es lo más fácil? siempre lo más fácil tendría que hacer partir de la tierra por eso pongo este ejemplo en este ejemplo vamos a decir el área común es el área de amarillo y tenemos dos lotes ahorita bueno ya sabemos que sobre uno está sembrado un edificio y sobre el otro está sembrado una casa pero los dos lotes son idénticos por lo tanto si optáramos vamos a decir que por una segregación pues sería constituir un paso de servidumbre y tener dos lotes pero bueno viendo más a detalle el tema pues entonces tendríamos que construir un régimen de propiedad en condominio de dos lotes de 305.60 metros cuadrados con un 50% de indiviso y teniendo el área de vialidad cajones de visitas y área verde y salón de usos múltiples tendríamos los 213 bueno 426 en total pero con este 50% dividido para cualquiera de los lotes ya sea casas o el edificio tenemos la misma superficie común disponible entonces bueno por eso esta pequeña tabla que aparece en la parte inferior izquierda para esta cuestión que es lo más básico y lo que recurrentemente los traccionadores realizan primero un régimen de propiedad en condominio por lotificación y sobre esos lotes pues ya desplandan su n cantidad de edificio y de esta manera vamos a decir que este condominio bajo que sería el de lotificación no se altera porque las áreas comunes que ya dividí las voy a seguir dividiendo a lo mejor aún así el edificio haya incrementado por ejemplo un nivel o mi prototipo de vivienda horizontal tenga una superficie mayor también siempre y cuando esto lo permitan los coeficientes que ya fueron validados por la dirección de desarrollo urbano tanto el POS como el PUS me lo permitan vamos bueno para este condominio mixto igual ahí tenemos la identificación de las áreas privativas del edificio y las áreas privativas de las viviendas y las áreas comunes que para efectos de este ejemplo pues tendrían siendo las mismas los seis departamentos ocupan una construcción de 418.02 con una construcción común de 443.56 la privativa de las viviendas es de 289.92 y el serán los múltiples como ya lo habíamos dicho son 68 metros cuadrados para un total construido ahora de este conjunto de 819.50 bien ¿cuál es la variante ahora? pues ahora tienen que aparecer o tenemos que mezclar ambos indivisos aquí sí o sí vamos a tener un condominio perdón un indiviso vertical y un indiviso horizontal pero sobre los mismos calculados sobre los mismos desplantes que tuvimos bien aquí vamos a ver en la columna de construcción como todos los departamentos tienen la misma superficie de 69.67 metros cuadrados construidos tienen un área de construcción común que son sus áreas de escalera del edificio que son comunes solo al edificio no tendríamos por qué cargar esas áreas comunes al conjunto en su totalidad sino son áreas comunes que son exclusivas del edificio y tenemos un área común que es exclusiva al conjunto que es el salón de usos múltiples y para el cual al multiplicar los indivisos vertical y horizontal vamos a obtener un nuevo indiviso que nos permitirá prorratear esa área común que sería el salón de usos múltiples que son en el caso de los departamentos 5.67 y para las casas 8.50 en la última columna de construcción pues tenemos la sumatoria del área privativa de construcción el área común que solamente aparece que sería el área de escalera en las casas luego podemos ver que las cuatro casas están enteros porque ellas no tienen construcción común como lo es en el caso del edificio que son sus escaleras y en el caso del área de construcción común del conjunto ahí sí tenemos para todos con respecto a este último indiviso que ahorita lo explico una superficie de 68 que equivale a mi salón de usos múltiples esto se da mucho en casas club en este pues en centros deportivos sí gimnasios que establecen para que bueno se proratea ya en su totalidad bien si pasamos al área de terreno tenemos 305.60 ese es mi terreno donde se encuentra sembrado mi edificio y si sumáramos 76.40 por las cuatro viviendas nuevamente tenemos nuestros 305.60 y de esta manera vamos a ir desglosando también el terreno sobre ese terreno nuevamente vuelvo a tener mis áreas de uso exclusivo que son cajones de estacionamiento y patios de servicio para las plantas bajas posteriormente tengo un área de terreno que está dentro de mi de mi lote del edificio por eso en el área de las casas que son las de la parte de abajo los tengo enteros y después tengo ya mi sumatoria de mi área este perdón tengo mi mi área común del conjunto que sería mi vialidad mis cajones de visitas mi área verde mi terreno del salón de usos púltiples y por último ya la sumatoria de todas ellas para nuevamente llegar a los 1038 que es mi terreno en conjunto entonces bien aquí podemos ver como en la columna verde tenemos el porcentaje de individuo que obtuvimos en nuestro condominio vertical después tenemos en el condominio horizontal obtenemos el 50% para cada uno de los vamos a decir para el lote donde se sembró el edificio tenemos el 50% y para las casas sumados 12.50 por 4 viene siendo el otro 50% de mi otro lote que es el lote que tenía yo enfrente al multiplicar 16.67 por 0.50 vamos a obtener este 8.33 para los departamentos y después mis 12.50 para cada una de las casas este último individuo donde dice ambos individuos que es la columna amarilla es la que vamos a ocupar para multiplicar la superficie que tenemos de vialidad cajones de estacionamiento área verde y el terreno del salón de usos fínticos que son los 426.80 y de esta manera volver vamos a decir vamos a decir como que bueno fuimos de lo particular de lo particular a lo general y al fin de cuentas tenemos que llegar a nuestra superficie total construida y a nuestro terreno total que reconoce nuestra escritura que en este caso son 1038 aquí en esta tabla se encuentra el ejemplo como se mezclan los dos indivisos para obtener las áreas de ambos y de esta manera como les decía esto es lo que regularmente recurren los fraccionadores para que pues si tienen que regresar la construcción porque están vendiendo mejor las casas bueno pero el indiviso del lote no cambia no se modifica sino entonces cambiará su estructura a como están las casas en horizontal o viceversa si tenemos un mejor mercado en el tema de los departamentos pues entonces obviamente tendremos esto repetido en la parte posterior este de la de la tabla para poderlo este prorratear nuevamente aquí obviamente depende de qué depende de qué de el número de viviendas que podamos desplantar porque ya les comenté 100% depende de desarrollo urbano y de estos coeficientes que nos calculan con respecto a nuestro uso de suelo este si podemos a lo mejor incrementar un nivel o incluso tendrían que ser un número de niveles establecido que nos va a arrojar sí o sí los coeficientes que nos calculan en el desarrollo urbano bueno la presentación trae un ejemplo práctico que bueno creo que por el tema de este un poquito de tiempos que ya igual no sé me gustaría un poquito más que a lo mejor si hubiera alguna duda la despejada o sea estamos por aquí el ejemplo práctico pues si gustan lo dejamos es una vivienda digo se los explico así rapidísimo y este cómo se llama si quieren ya ejecutarlo cuando de manera ya independiente y pues si hubiera alguna duda pues siempre vamos a estar abiertos a cualquier duda pero igual terminando de explicar las superficies del ejemplo práctico me gustaría a lo mejor más bien abrir la posibilidad de que si hay alguna duda con respecto a lo que ya expliqué pues desahogamos esas dudas para que puedan desarrollar este ejemplo es una constancia nos presentan una constancia de construcción existente de tres viviendas es un cambio de régimen de propiedad en condominio el cuarto total o general de áreas es el que está a la parte inferior izquierda una superficie total de terreno de 201 metros cuadrados una superficie de construcción en planta baja de 197.79 una superficie de construcción en primer nivel de 158.97 una superficie de construcción en segundo nivel de 68.34 para un total de 425.10 cuando nos piden hacer el desglose de áreas por cada unidad privativa lo tenemos en el cuadro del lado derecho tenemos las tres viviendas que nos mencionábamos ya ahí como el nombre de nuestro proyecto y como dijimos ahí está el desglose y la suma para obtener los 425.10 que tenemos en nuestro cuadro general de área de alguna manera como que son los cuadros básicos que ustedes manejan en cualquiera de sus proyectos y así lo solicita de alguna manera ese desarrollo urbano les repito podemos irnos a un cuadro tan detallado como veíamos en el primer ejemplo de las dos viviendas o un cuadro más básico la sugerencia nuevamente vuelve a ser la misma corroborar las superficies físicas o las superficies de su plano la verdad es que sí les debo decir que muchas de las ocasiones como que intentamos hacer ese ajuste físico y legal y de pronto bueno cuando llegamos a Catastro la verdad es que el sistema no nos permite hacer esos cálculos ya que el sistema tiene implementado un manejo de poligonales multiplicadas por su número de niveles el cual pues si no es coincidente pues detectamos inmediatamente que hubo un ajuste en el tema de cuando se elaboró el plano arquitectónico por ejemplo bien ahorita les paso al ¿podemos cojar a la siguiente? por favor gracias bien el proyecto como tal sería este nos lo presentaron así fue una extracción de un ejemplo real que nos presentan en la edición de Catastro tenemos una casa vamos a decir independiente del lado izquierdo y dos departamentos que están del lado derecho ahí se aprecian las escaleras y aquí la característica es que tenemos una casa en la planta baja y el departamento de la casa bueno el departamento que está sobre la casa 1 ahí se aprecian los nombres casa 1 casa 2 y casa 3 el departamento que está sobre la casa 1 tiene dos niveles ahí estamos identificando lo que sería la superficie total de terreno tenemos nuestras áreas identificando nuestros terrenos que vamos a prorratear en este caso va a ser un terreno privativo de la casa 3 que ahí está 71.88 un terreno proporcional proporcional a la casa 1 y a la casa 2 que es de 82.70 y un terreno común que pues vamos a decir que es el área de cocheras de ambas de las tres perdón de las tres viviendas en este caso aquí identificamos las áreas de construcción privativa ahí están las dos plantas bajas el área de café el área roja que serían totalmente las dos áreas privativas de construcción de la casa 1 y de la casa 2 de la casa 2 perdón está en azul esos son los niveles que están ahí cuantificados y el área morada es porque también además de el área morada es un área que tiene lámina entonces se cuantifica como un área de construcción y como un área de terreno común entre las tres viviendas aquí también si vemos bueno el área de escalera como nada me impide vamos a decir subir y tocar esa puerta se considera un área común entre ambas entre las tres viviendas bueno aquí obviamente esta tabla es para que ustedes bajo la estructura del Excel pudieran solucionarlo ahí ya vienen expresadas la ubicación las superficies que requerimos ya las tenemos en el ejercicio que es la privativa la común construida también las de terreno de uso exclusivo y las del terreno de desplante y los tres individuos que debemos de calcular ya que como lo podrán apreciar y conforme a la explicación que dimos hace un momento este es un clásico ejemplo de menos unidades pero es un ejemplo de un condominio mixto les voy a pasar ahorita rápido la diapositiva de la resolución la idea es que a lo mejor desarrollaran el ejercicio y pues hicieran esas preguntas y respuestas que pudieran suscitarse al momento de estarlo desarrollando pero este es el ejemplo ya solucionado yo les invito a que pues como ya se está dejando aquí la presentación igual se las compartan y se pudiera a lo mejor elaborar este ejercicio y si hay alguna duda pues podamos despejar esas dudas entonces bueno les repito estos fueron tres ejemplos básicos de condominios en horizontal en vertical y mixto pero exclusivamente habitacionales como tal yo les quiero también dejar muy en claro que esta no es la única manera de calcular un individuo la literatura que si nosotros la consultamos la mayoría de literatura nos habla de que el individuo debe ser contemplado en base al valor del inmueble entonces pero bueno también no debemos de perder de vista que para Catastro y yo creo que para cualquiera es muy importante hacer esa delimitación de las áreas que tiene un inmueble de las áreas físicas y por lo tanto pues se requieren de estos cálculos de establecer cuál es su superficie privativa cuál es la común pero por ejemplo en el cálculo perdón en plazas comerciales y suele también darse mucho el hecho de de solicitarnos que el cálculo se haga el cálculo del indiviso se haga a lo mejor en base a las inversiones que se hicieron respecto al inmueble sí se puede hacer sí se puede hacer pero el tema es que para Catastro es muy importante sí o sí identificar todas y cada una de las áreas de manera pues física vamos a decir aquí en el por eso fue que me remití estas imágenes que extraje de hecho de internet pero son de condominios que ya están aquí en la ciudad de Puebla en el cual por ejemplo en el condominio de la izquierda podemos apreciar ya un uso mixto tenemos un hotel con un área de apartamentos ahora aquí ya es una mezcla entre el condominio habitacional con el condominio comercial en el cual bueno yo por eso les quiero decir no existe una receta básica o algo que les pueda yo decir es que la alberca tiene que ser de todo no a ver en el tema comercial podría ser que el hotel determine que las amenidades sean sí o sí de ellos con una cuestión de que en el reglamento van a manejar que las amenidades serán la plusvalía que tengan algunos de los apartamentos pero bueno pues obviamente eso ya complica el tema del cálculo de indivisos por eso a lo mejor también les doy esta otra recomendación yo creo que no son más que ustedes que son los que se acercan directamente a los propietarios quienes pueden conocer el uso correcto y el uso funcional de todos los regímenes de propiedad en condominio que les acercan porque eso va a detonar el que por ejemplo no sé vamos a decir que en una vecindad del centro histórico nos pidan que sí o sí un patio trasero un patio sea de común pero solamente para una u otra vivienda ¿se puede? sí, sí se puede siempre y cuando nos expresen correctamente esté dibujado y calculado correctamente y esté expresado correctamente en la tabla ¿qué es lo que va a pasar? bueno pues muy seguramente vamos a tener que calcular un individuo adicional a esas dos viviendas para poderles asignar ese patio en común pero bueno eso ya implica otro tipo de bueno no otro tipo de cálculos los cálculos básicos están en los ejemplos pero sí como no los expresen pues tendrá que estar detallando en la tabla aquí en la parte de la imagen de la derecha es un es un condominio habitacional pero precisamente y digo yo creo que también ustedes se enfrentan de hecho a cuando proyectan este tipo de vivienda a que pues también tenemos la exigencia de desarrollo urbano de cumplir con un mínimo por ejemplo de cajones de estacionamiento entonces actualmente también los condominios ya están recurriendo pues incluso a métodos mecanizados de este de este tipo de espacios pero obviamente a ver si tenemos también que dejar en claro si el régimen de propiedad en condominios se basa o la primicia es que tenemos que tener un valor yo no puedo darle el mismo valor a un condominio que si cumple con estas características aunque sea con medios mecanizados a un condominio que no las tiene entonces bueno también también voy a voy a mencionar y espero no confundirlo de ahí a lo mejor vamos a detonar cálculos a partir de áreas de uso indistintamente si estas son cubiertas o no cubiertas ¿qué quiero decir? a ver tenemos un cajón de estacionamiento este es otro o sea la transformación de la ciudad la verdad la estamos viendo que va rapidísimo se están vendiendo muchísimas viviendas en distintas zonas de la ciudad en las que se están transformando y fusionando predios pequeños para constituir regímenes de propiedad en condominios en este caso en específico de esta imagen ¿por qué recorría a análisis de áreas? a ver porque en esta parte de aquí tengo una planta baja con cajones de estacionamiento y si yo contemplo un área privativa de construcción para esos cajones que están abajo arriba ¿qué les voy a cobrar a los que están arriba? solamente les tengo que cobrar un derecho de uso de vamos a decir de esa vialidad común pero tengo un área que están ocupando de estacionamiento y la van a ocupar sí o sí pero en el cálculo de mi indiviso entonces tendrá que hacer por áreas indistintamente si estas son cubiertas o no ahí va a ser mis 12.50 de cajón de estacionamiento para todos los departamentos y después a los de planta baja bueno vamos a decir al departamento que le tengo un estacionamiento cubierto sí le contemplaré una construcción de uso exclusivo pero a los que están en la parte de arriba solamente les contemplaré un área de construcción común no les puedo cobrar una construcción a ellos pero sí les debo de distinguir que todos ellos tienen derecho a cajones de estacionamiento por eso partiré de un análisis de las áreas que puedo ocupar de manera privativa y después ya me iré al análisis de qué áreas ya vamos a decir qué áreas ya veces lo sé y qué áreas no en este caso pues por ejemplo para los cajones de la planta alta solamente tendré que desglosar área privativa del departamento y el área común que tengo en mi estacionamiento ahí sí va a variar vamos a decir sí va a variar el cálculo total de la superficie construida digo también es importante mencionar en algunos de los condominios comerciales que nos están llegando actualmente también en Catastro y por las propias autorizaciones que también da desarrollo urbano les están permitiendo cumplir con un con el cumplir con los cajones de estacionamiento que tiene establecido la ley de traccionamientos el Coremul y este pero sobre ellos darles una exclusividad de decir a ver yo te estoy cumpliendo con los cajones de estacionamiento pero además a lo mejor tengo un área adicional que te puedo bueno los cajones ya son de hecho un área vendible también ya se está volviendo un tema con los traccionadores con desarrollo urbano nosotros mismos a decir a ver yo te puedo vender un departamento con un cajón con los cajones o con tres cajones o con los que tú requieras o a lo mejor te puedo vender el departamento sin cajones pero les repito esta cuestión también está un tema que se le va a definir desde la creación de la economía para evitar la mayoría de los problemas que se suscitan ¿por qué? porque a lo mejor también los puede llegar a comunidades comunes y después mediante un acta de asamblea asignarlos aquí también a lo mejor hago hincapié en que el reglamento del régimen de propiedad en condominio es un documento que a lo mejor no se le da la importancia que debería de tener a veces nos basamos en un machote simple y llano que trae básicamente que se transcribió en la ley del régimen de propiedad en condominio con algunas cosas ahí que que distinguen a lo mejor ya en específico al régimen del que se está hablando pero no se le da el uso preponderante que debería de tener el reglamento ya que pues obviamente de ahí se van a detonar también varias cosas del régimen y pues a lo mejor ahí se podría establecer que mediante asamblea condominial se establecerán el orden o se establecerá el uso o la venta de estos condomíos esto no sucede tanto así por ejemplo en los condomíos comerciales porque bueno ahí sí se reglamenta muchísimo más el tema de verificar que todos estén de acuerdo y de cómo va a impactar digo aquí yéndome a lo mejor a algún tema de un régimen comercial podría ser que yo tengo un área de comida y un área común que solamente va a ser para los locales comerciales que venden comida que van a ser mis áreas de mesa entonces les repito esto del régimen se vuelve complicado o se vuelve pues sencillo siempre y cuando pues entendamos de manera inicial cómo funciona este régimen en esta imagen pues podemos apreciar nuevamente el crecimiento de la ciudad y los nuevos conceptos en donde se mezclan ya los usos de los usos de suelo que tenemos en las distintas áreas pues básicamente como el mercado lo está pidiendo usos comerciales con usos habitacionales y pues bueno distintos ejemplos que podemos visualizar muchos proyectos nuevos muchos proyectos que pues ya ahorita se están viendo así como emblemáticos o bueno como destacados en la ciudad de muchos niveles de muchas áreas en la parte de aquí precisamente del área derecha tenemos Centro Mayor Puebla que es un condominio que precisamente tiene esta característica vende cajones de uso exclusivo y tú compras tu oficina y requieres más del cajón que ya se tiene asignado desde el inicio del régimen bueno pues se vuelve una cuestión de que puedes adquirir más de ese cajón y sin ningún problema ¿no? ahorita se me fue el nombre de la torre que está aquí a la parte inferior izquierda pero es un condominio que ya se está desarrollando tenemos la torre Platea también fue un condominio que mezcla usos mezcla también que tiene un edificio contiguo el cual está dedicado para bodegas y cajones de estacionamiento y también puedo comprar mi oficina más mi cajón de estacionamiento más mi bodega ¿no? entonces se vuelven ahí temas el otro es Punta Alta que está junto a Platea este fue también un tema bastante complicado de pues de cuantificar ya que incluso este tema se concibió todavía cuando se estaba en la zona limítrofe de San Andrés y Puebla San Andrés tenía como que otro criterio después bueno pero lo importante también fue que como los desplantes de Punta Alta de alguna manera fueron considerados como les explicaba yo de que pues se desplantaban sobre terrenos distintos fue la parte en la que nos permitió determinar que pues no mover ya lo que ya estaba vendido y volver a recalcular los otros departamentos que se habían puesto en mente en la parte del medio les repito pues nuevos conceptos que están surgiendo con esto que ahora los departamentos de planta baja tienen un pen carren y pues que también se vuelven áreas de uso exclusivo libres o una área de uso exclusivo del terreno para el cálculo de estos individuos que se tienen que reconocer como aparte y que también se tendrán que reconocer en este reglamento que les menciono como áreas que no se pueden construir por eso les repito es muy importante que si nos metamos también a lo mejor yo sé que somos un poquito más técnicos pero bueno los abogados que nos acompañan pues hacer esa mancuerna con un buen abogado que nos permita complementar la parte legal del régimen para que estas áreas tampoco no se vuelvan un caos posterior a que decir pues es un área privativa no, no es un área de uso exclusivo y como de uso exclusivo no podrás construir ella la puedes usar no puedes modificar el régimen entonces bueno esa es la parte que bueno no sé si existen preguntas mis recomendaciones son las siguientes verificar sí o sí en catastro el régimen legal del inmueble sus características su este cómo se encuentra el estatus en el que se encuentra una pequeña pausa antes de la de las preguntas y respuestas está con nosotros la arquitecta Adriana Andrade directora de Catastro para complementar algunos otros comentarios adicionales y pues este finalizar la la participación de Catastro en esta ponencia hola buenas tardes a todos gracias por estar con nosotros en esta parte de capacitación en relación a la para el inviso te agradezco mucho maestro Gabriel bien bueno pues digo las recomendaciones principales serían estas verificar la propiedad legal que se del inmueble esto lo pueden verificar con nosotros ahí en Catastro que es lo importante que la escritura vamos a decir este a veces los contribuyentes no nos hacen llegar el último movimiento notarial que haya tenido el inmueble también hemos tenido muchos casos en los que ustedes tienen una escritura que ya a lo mejor pasó por un movimiento de rectificación y por ende la superficie que estaba sentada en esa escritura pues ya no corresponde a la que tenemos actualmente el segundo punto muy importante es verificar las superficies de terreno y construcción del inmueble igualmente pues bueno les decía estamos cayendo en varios ejemplos bueno en varios casos perdón en los que tenemos en el plano se ajusta a lo que dice el instrumento legal y realmente con el sistema que actualmente maneja Catastro esto se vuelve bastante detectable y pues lo que sugerimos es que si ustedes tienen el acercamiento con los propietarios sugieran antes que iniciar cualquier trámite en desarrollo urbano o con nosotros que sugiera una rectificación al inmueble ya que pues obviamente si no es este error lo estaremos trasladando ya no a un solo inmueble sino a la n cantidad de condominios que pretendamos generar ahí después verificar las autorizaciones emitidas por la parte de las autoridades correspondientes nos ha pasado muy frecuentemente que a veces por ejemplo tenemos licencias de construcción que ya no son coincidentes en terminación de obra o cuantificaciones en planos que ya no corresponden a la licencia autorizada la verdad yo creo que es una cuestión que si nos debamos de involucrar bastante más con los propios analistas con todos para que todo vaya alineado ya que pues la licencia sí puede haber modificaciones y entendemos que a lo mejor una licencia que fue aprobada por 100 metros pudiera tener un excedente pero ese excedente se tendrá que aclarar en la propia terminación de obra a veces situación que no se aclara y cuando llegaba con nosotros como ya pasó ya tenemos en nuestra cartografía identificado ese excedente pues después se vuelve una cuestión que no difícil de aclarar entre comillas pero que debió haber pasado antes a desarrollo urbano a pagar ese excedente que a lo mejor en el transcurso de la obra el propio cliente estuvo de acuerdo en esta ampliación y pues no bastaría más que regularizarlo vamos otro punto importante pues es la memoria descriptiva constructiva y memoria descriptiva de medidas y colindancias nos llega muy frecuentemente el caso de que nos hemos regresado a este a ¿cómo se llama? a elaborar estas memorias de medidas y colindancias ya que para cuando regularmente son de existencia desarrollo urbano únicamente les solicita una memoria descriptiva constructiva para el catastro la verdad es que no es que no sea relevante esa memoria constructiva pero pues quienes se encargan de ello es desarrollo urbano la memoria que para nosotros es de bastante utilidad es la memoria descriptiva de medidas y colindancias de cada uno de los inmuebles que conforman el régimen de propiedad en condominio y que estas memorias tengan su coincidencia con los planos autorizados con las licencias autorizadas y pues obviamente con la tabla de individuos que la guardan ustedes y pues bueno creo que estas son las sugerencias no sé si hay alguna otra gracias Maris bueno hay una parte muy importante que queremos preguntarles en relación a esta tabla de individuos muchos nos han cuestionado el por qué la audificación es muy importante lo que acaba de mostrarles el maestro saber en relación al llenado del patado para que no sirve esta tabla tan famosa para nosotros es para desmenuzar las tablas que nos corresponde a cada tratamiento a cada doce a cada fracción de tierra porque de ahí se va a derivar la base del impuesto es decir la base grabable y de ahí ¿qué es lo más importante de la tabla de individuos? les comentaba que muchas veces viene el rechazo de esta tabla y nos questionan el por qué sabemos que hay un desarrollo arquitectónico pero lo importante de esta tabla como bien lo mencionó en su exposición el maestro Gabriel va con una finalidad esta finalidad es cobrar el impuesto predial del lote de la casa del terreno o del conjunto habitacional que al final es un fraccionamiento con esta distribución de áreas para tasar a través de un avalúo darle la identidad la cuenta predial y poder cobrar el impuesto predial correcto hay pisos como bien lo dice el maestro que se cobran diferente en relación a los de arriba a los de abajo un lado y demás por eso es muy importante que revisen sus memorias descriptivas y que estén plasmadas dentro de su anexo la distribución que hacen si tienen dudas en relación al porcentaje se pueden acercar con nosotros no podemos darles una tabla autorizada sin la revisión previa de estos indivisos porque así se va a quedar registrado en el registro público de la propiedad y es responsabilidad fiscal la dirección de catástrofe y registrar la dirección de registro entonces llenar esta tabla es muy importante por lo cual si los invito y los convoco a que este sea con la distribución de la información que va a la técnica legal por favor otro punto muy importante muchos directores responsables nos hacen el gran favor de colocar la manchita del QR que se encuentra en la tablita a un lado no lo hagan ¿por qué? porque nosotros somos quien podemos la validación de su trámite si recordarán la semana pasada hablamos de los expedientes de los documentos apócrifos entonces al momento que nosotros empezamos a validar esa información en automático lo ingresamos y somos los responsables de colocar el QR con todos los datos para que ya no haya falsificación del documento si lo van a ingresar ingresenlo en la parte posterior limpio a veces me ha tocado revisarlos porque si reviso las tablas junto con el personal aquí presente y pues los borramos los tachamos les ponemos no y siguen en lo mismo entonces les pediría que no lo hagan si van a ingresarlo para revisión tiene el código que ustedes me ponen o dicen nada es una manchita queremos que sea todo impecable para que cuando procedan no se lo regrese por eso sino sea de la manera más legal posible otra situación que se está presentando y eso por favor directores responsables de obra se han presentado que les pacifican la firma los directores responsables y van y nos dicen es que este no es mi anexo es que esta no es mi firma motivo por el cual vamos a ponernos de acuerdo con ustedes para crear un padrón de directores de obra que al momento que el ingreso coincida con la firma que me están plasmando ahí tengan mucho cuidado con su registro y con su firma y sobre todo con su carnet ahorita sabemos que el desarrollo urbano no los ha emitido lo estamos afianzando con su recibo de pago pero por el amor de Dios no presten su firma así como así no firmen así como así porque si hemos tenido casos y el más reciente estuvo muy grave de dos firmas apócrifas donde afortunadamente nos dimos cuenta le llamamos al DRO y nos dijo no es mi firma detuvimos el tráfico va a ser muy penoso que a los constructores que a los inmobiliarios que a los notarios les digamos esto no pasa por esta situación pero los motivamos los exhortamos a que revisen detalladamente qué es lo que firman y a quién se lo firman eso también es muy importante y por último recuerden que tenemos el área de fraccionamientos en la planta baja del exacuario paseo bravo el primer ingreso recuerden que no lleva un folio de ingreso sino se entrega para validación este fue un acuerdo que hicimos con ustedes para que lo revisemos en forma económica les demos las observaciones las subsanen y ahora sí ya una vez limpio se los entregamos ya con su folio de ingreso si tienen alguna duda se pueden acercar con el maestro Juan Luis Tepale o con nuestro experto en la materia que es Gabriel como ya lo vieron o conmigo también con todo cariño los podemos atender no sé si tengan alguna duda comentario estamos abiertos para que se inicie con ellos no sé cómo ah ok no los pueden leer por favor es que no lo no lo no lo podemos primera vista no lo podemos visualizar no lo podemos ¿Qué es el edificio de la puerta principal? La coordinadora del ingreso se llama Alejandra Sánchez, que ya conocen muchos, está en el segundo módulo de la planta baja. Ahí pueden ingresar para, si lo van a ingresar para revisión sin folio, lo recibimos, lo revisamos, les damos comentarios, si está listo, le generamos ahí su ingreso y ya les entregamos la tabla con su QR. ¿Qué es el edificio de la puerta principal? ¿Qué es el edificio de la puerta principal? Esto lo vamos a comentar con desarrollo urbano. Realmente quien da la autorización, la terminación de obra, las áreas de distribución y demás es desarrollo urbano. No lo podemos hacer antes porque hay un permiso de construcción y hay un permiso en la cual se genera un antes y un después. Lo que debería hacer es que revisen la parte física legal. Muchos DRO se van directamente con lo que ya les mostró desarrollo urbano. Es correcto. Pero sí tienen que revisar su antecedente registral antes de ingresarlo a desarrollo urbano. Esto es lo ideal. Que antes de que yo planee mi notificación, mi fraccionamiento, mis vialidades, yo ya revisé mi antecedente registral. Quiero decir la escritura. Es lo que comentaba el maestro Gabriel. Si hay una corrección que no me coincide lo físico con lo legal, pues es lógico que ahí va a haber una modificación a las medidas y colindantes del terreno. Pero si estoy dando cuenta que es más pequeño en lo físico y en lo legal es más grande y me voy con lo físico, pues no va a cuadrar o viceversa. Lo ideal es que revisen ustedes su antecedente registral. Y la verdad, somos arquitectos y la verdad no tenemos a veces la parte de revisar la parte legal. Pero sí es muy importante ya en materia catastral y más que nosotros somos ordenamiento del territorio, revisar la parte fiscal y la parte registral, que es la parte legal. Gracias. La verdad, siempre ha habido la verdad siempre ha habido una disputa o controversia entre lo que me marca licencia de construcción con lo que me marca catastro. Como bien lo dijiste, directora, pues una cosa es porque ustedes quieren tributar. Eso nos queda bien claro. Quieren cobrar todo. Ponemos una lona, la cobran, pero en licencia de construcción no es construcción. Entonces, no la cobramos, ¿no? O no nos la cobran, digamos, por así de llamarlo. Un perro volado tampoco nos lo cobran porque no es área habitable, pero catastro sí me lo cobran porque es este chumbre y me lo van a cobrar, ¿no? Entonces, partiendo de ahí me queda claro que catastro dice una cosa y desarrollo urbano o licencia dice otra. El notario también dice otra. Lo que dijo el maestro con respecto a que bajamos las cartas de internet, pues que me disculpe, pero soy evaluador y creo que el régimen del condominio lo hacemos los evaluadores y lo avalamos los evaluadores. Porque nosotros, a final de cuentas, somos los que le ponemos el valor a la vivienda, al departamento, a la casa y es de donde sacamos el indiviso, ¿no? Entonces, la verdad sí como que honestamente sí me molestó ese comentario de él porque no es así. Estas, pues, contradicieron a nuestra profesión. ¿Para qué estudiamos tanto? Es si vamos a bajar las cosas del internet. Entonces, yo sí quisiera nada más ahí en el punto con desarrollo urbano y catastro. Pues, ¿qué podemos hacer? Porque a final de cuentas, como te repito, una cosa, una dependencia dice una cosa y la otra dependencia dice otra. Entonces, cuando nuestros clientes nos dicen, oye, arquitecto, pues es que tú me dijiste que había 100 metros cuadrados y catastro me está diciendo que son 120. Entonces, ¿qué podemos nosotros también como arquitectos? O sea, vamos con ustedes primero para que nos revisen cuánta superficie de construcción es o vamos primero con desarrollo urbano o licencias para que nos digan qué superficie tenemos que pagar, ¿no? Bueno, ahí es un buen punto a comentar. ¿Qué pasa? Me acaba de decir que es maestro en evaluación. Dentro de la ley de catastro están las 10 operaciones catastrales, que se encuentra una de ellas, la evaluación catastral y la revaluación catastral. Dentro de esta evaluación y revaluación tenemos un manual de evaluación catastral, en el cual, como bien evaluador, que es usted, debemos evaluar todo lo que se encuentra dentro de la construcción. ¿Por qué? Porque viene el valor que le corresponde a la construcción. A veces, o no a veces, por lo regular, así es, que desarrollo urbano da lo que son los marcos rígidos. Y si nosotros tenemos un balcón de concreto, como buenos evaluadores que somos, colocamos la fracción en donde está ese balcón, ese volado. Actualmente le recuerdo, arquitecto, que tenemos un vuelo fotogramétrico en el cual la cartografía catastral ya dimensiona qué tipo de área se ve dentro de ese vuelo fotogramétrico, si es loza, si es una lona que no se toma en cuenta, si es un cobertizo, y podemos visualizar la área de construcción que tenemos. Ya es más en específico, si no podemos quitar los volados, no podemos quitar un cobertizo que a lo mejor está hecha de una alberca, unas obras complementarias, hay régimen de propiedad en condominio que tienen lo que ahora se llaman amenidades, o tienen alberca, tienen un club. Entonces, todos esos tipos que forman parte del indiviso, desarrollo urbano no lo va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque es parte de su equipamiento urbano, pero para nosotros, para poder ingresarlo al anexo B, se tiene que considerar porque todo es comunal, que es comunal la alberca, que es comunal la terraza. Eso se tiene que considerar para poderlo evaluar. Entonces, no es hacer una evaluación porque queremos cobrar. Claro que se tasa el inmueble para generar dos impuestos, que es el predial y el ISAB. Y ese debe de ser conforme al manual de evaluación. El manual de evaluación nos indica que hay un alberca, o hay una terraza en la parte de arriba, se tiene que considerar la misma. Gracias, arquitecta. Una aclaración al respecto. El maestro Gabriel se refería a que el machote que recurrentemente solemos ocupar es el del reglamento del condominio. A ese es al que hacía referencia, que pues sí, también, y yo creo que es una práctica, pues no justificada, pero válida, en términos de que somos arquitectos. Y el reglamento del condominio, pues es más cuestión de leyes. Entonces, seguimos con otra pregunta. Por aquí nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un anexo A y un anexo B? Ya no hay anexos A. Anteriormente, existía el famosísimo anexo A y anexo B. El anexo A era para las notificaciones y confusión, era para lograr sembrar los lotes y la empatía. El catazo del Estado, desde tiempo atrás, ya no maneja lo que es el anexo A. ¿Por qué? Porque se creaba confusión. Ahorita, lo único que se da es el anexo B. En el anexo B puede estar lotes urbanos, lotificados, valvíos, lotes urbanos con construcción en régimen D, vertical, horizontal. Ya no hay anexo A en el municipio de Puebla. Los hemos regresado cuando nos ingresan a anexo A. Eso lo aclaramos desde el año pasado o antepasado. Desde que iniciamos la administración, se les avisó a todos los de REO que ya no existe el anexo famosísimo A. Ya es B para predios baldíos, para predios con construcción. Muchas gracias. Siguiente pregunta, Consuelo Jalpa nos dice, en el caso de la constancia de cinco casas horizontales y tres departamentos verticales, en terreno con restricción de dos metros en todo el frente, ¿cómo se refleja la restricción? Sí, ahí también desde la vez que dimos a conocer el tema de la nueva tabla del anexo B, se mencionaba que se tendría que abrir espacios específicos para esta restricción. A ver, si bien nosotros como catástrofe tampoco no podemos ir más allá en ese aspecto de una restricción, sí también debemos de identificar, en base a este mismo indiviso, cómo es que impacta esta restricción a los condominios, sean cinco, sean diez, los que fueran. El desarrollo de valor ya me lo marcó como una restricción y no he hecho de por medio una rectificación. Bueno, lo tendremos que considerar conforme al indiviso, cómo impacta esta restricción, ya que consolidarse dicha restricción, que regularmente son restricciones por proyectos viales, tendríamos que sí modificar de alguna manera ese régimen. Y lo que me va a dar la pauta es esta tabla, para decir, ah, pues bueno, ahora no voy a indemnizar a un contribuyente, bueno, a una persona, voy a indemnizar cinco propietarios, de tal o cual manera. Ahora, también estas restricciones, lo que también siempre nos indican, es que no se puede considerar en cuanto a construcción. A terreno sí, y el terreno que está en esta restricción podría llegar a ser exclusivo de un solo condominio, debemos ver el caso en específico, pero bueno, puede ser de un solo condominio o podríamos tomarlo en cuenta conforme al indiviso, y lo tendríamos que expresar en una columna adicional en este anexo que estamos viendo, para que veamos de qué manera impacta en cada uno de ellos, y cuando pase la restricción, si se llega a consolidar, veamos cómo se debe de modificar el imágenes. Gracias, maestro. Cedemos la palabra al arquitecta Elodia Márquez. Gracias, buenas tardes. ¿Me escucha? Parece que no. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, sí. Mire, preguntarle. Tengo un caso en el que se entregó el expediente ya de todos los trámites que se requieren en desarrollo urbano están totalmente terminados y se le entrega el expediente completo al notario. El notario después de tres meses le regresa, bueno, se le entrega al propietario. Los propietarios llevan a notaría para hacer sus escrituras del régimen de condominio y el notario regresa después de tres meses el expediente a los propietarios diciéndole que es el Dereo el que debe ingresar el expediente en Catastro. Que Catastro se lo regresa al notario porque no es el indicado. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Es forzosamente el director de obra el que debe tramitar el régimen de condominio con ustedes o es el notario el que debe hacer ese trámite? Hola, este... ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarla. A mí también. Un abrazo. Gracias, igualmente. Igualmente a todos. Gracias. En el tema del ingreso de la tabla de indivisos sí es a través del Dereo. ¿Por qué? Porque a veces llevan errores y cuando le explicamos al gestor de la notaría pues le diré la verdad pues no entienden plasman lo que más o menos captaron y a veces terminamos hasta borrándole su tabla. Entonces es responsabilidad de nosotros los Dereo para plasmar la información y validarla. Sí, es a través del Dereo. En eso habíamos acordado con el colegio de notarios desde el año antepasado en donde hacemos responsable a los directores responsables. Aunque este documento de la tabla de indivisos ya va sellado, firmado por nosotros, por el cliente y va sellado por el municipio. No, al principio lo acabamos de decir se ingresa de forma económica sin firmas, sin sellos, sin nada porque hay modificaciones y perdemos el tiempo. ¿Qué pasaba anteriormente? Los ingresaban, se los rechazaban y nos tomaba mucho tiempo en ir y venir y venir. Lo que estamos haciendo ahorita para darle prioridad es sin firmas, sin sellos, sin la manchita del QR lo ingresan de forma económica revisamos, validamos, sugerimos, colocamos corregimos y demás que lo entregamos y ya va impecable ahora sí lo ponemos el QR para que ya lo firmen y lo sellen y sí, va con errores se va modificando hasta que ya quede bien su información. Entonces, ¿este documento lo debemos regresar nuevamente a desarrollo urbano para que ellos no lo sellen? ¿O es válido únicamente con la revisión de ustedes? No, sí, lo tienen que regresar para que lo sellen nuevamente Desarrollo Urbano porque me van a cuestionar pero ¿por qué? Porque había una falta de comunicación entre desarrollo urbano y Catastro. Entonces, cuando ustedes lo sellan desarrollo urbano lo sube a su plataforma y ya tienen el antecedente del régimen de condominio completo porque solo se queda a veces bueno, se quedaba solo en Catastro y cuando ustedes van a tener una modificación a su proyecto en este fraccionamiento ellos ya no lo ven nosotros sí pero desarrollo urbano no entonces fue el acuerdo de una comunicación entre desarrollo urbano y Catastro. Perfecto, lo haremos de esa manera y otra precisión gracias otra precisión Desarrollo Urbano tiene la lista oficial de los directores responsables de obras registrados tanto responsables como corresponsables yo creo que esa lista debe ser de esa relación debe ser la que ustedes también deben tomar como oficial porque no tiene caso hacer dos dos relaciones no, de hecho de hecho aquí la tenemos la tenemos nos las proporciona Desarrollo Urbano tenemos el padrón de peritos corresponsables tenemos el padrón de peritos evaluadores externos y tenemos el padrón de peritos de directores responsables de obras y los tenemos incluso el de peritos topógrafos claro que sí pero si es necesario que también muestren su carnet porque el caso de hace 15 días no fue tan agradable el tema de dos falsificaciones de DRO sí, sí, sí claro sí así es así es así es pero sí la lista oficial existe incluso se publica en la página del municipio y pues realmente esa debe ser la válida y de todos modos siempre presentamos en todos lados que nos piden nuestra copia del carnet sí, de preferencia si me hacen el gran favor es pedioso pero es precaución gracias un abrazo sí, hasta luego igual gracias 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 arquitecta el odio saralí hernández pregunta las bardas de patio de servicio como se consideran o bardas del área de estacionamiento bueno realmente las bardas son elementos constructivos pero desde la licencia son reconocidos como bardas primetrales todo elemento cubierto es el que se considera vamos a decir como construcción y es el que pedimos que empaten realmente el tema de las bardas no es un tema que nosotros cuantifiquemos o que pidamos desglosar alguna cuestión así viene de hecho desde la licencia de construcción gracias aquí tenemos Marco Antonio nos pregunta ¿siempre se toma al centro de los muros y muros colindantes como áreas comunes? sí, de hecho sí, o sea la medianería precisamente está basado en eso el concepto de medianería es que está en la licencia les repito a veces no existen estas medianerías realmente se ocupa o sea digo nosotros tampoco no podemos corroborar el elemento compartido porque muchas de las ocasiones incluso estamos hablando de que se construyen las dos casas con estos dos totalmente independientes pero se ocupa el régimen para el tema de lo que les explicaba yo de este norte mínimo cuando no se cumple con esas características o incluso las propias fraccionadoras ocupan este elemento de decir lo voy a aunque el lote que constituyó el régimen de propiedad en condominio voy a desplantar como ahorita veíamos en ese lote van a desplantar cuatro casas pero las estructuras podrían ser totalmente independientes simplemente ocupan darle la vuelta a la ley de fraccionamientos de esta manera para poder constituir el régimen sobre esta lotificación pero no es estrictamente que debe existir la medianería o el elemento compartido a veces pudiera ser un régimen solamente por esas características gracias angélica quiroga pregunta tengo que tramitar primero las derivadas en dirección de desarrollo urbano antes que la entrega de tabla de la anexo B en casas por supuesto porque si se dieron cuenta cada cuenta predial tiene su alineamiento en número oficial nosotros le llamamos lotes desarrollo urbano por su concepto son derivadas nosotros le llamamos fracciones segregaciones lotificación entonces si lo tiene que hacer antes de porque ahí vamos a conocer cuántos lotes son cómo se distribuyen su ubicación y sus medidas con indancias pasándonos en que la tabla de indivisos ya es el elemento definitivo del régimen de propiedad en condominio tenemos que tener los domicilios los números oficiales de cada uno de ellos ya de manera definitiva por eso necesitamos ya todas las licencias de manera definitiva porque es lo que vamos a validar prácticamente pedimos igualmente la terminación de obra porque el elemento constructivo que vamos a validar ya tendría que ser definitivo gracias muy amable Adrián Gómez dice agradezco esta presentación en vivo me gustaría que programaran un taller de indivisos presencial por parte de Catastro para exponer casos dudas y reforzar criterios porque las dudas surgen cuando trabajas en Excel y revisas los planos muchas gracias claro lo vamos a programar con el colegio ¿les parece? claro que sí yo creo que terminando esta temporada de capacitación armamos un taller entonces esto es muy interesante ya el vivo una clase en vivo es muy interesante Mónica de la Torre cuando mencionan que se informó a los de REO algún tema ¿cuál es el medio mediante el cual se divulga esa información? lo hicimos a través de dos vías a través del colegio CAPAC y a través de desarrollo urbano por lo regular nuestro medio es este 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 colegio les vamos avisando informando las actividades que llevamos entonces acérquense a su colegio este ella es nuestra línea de comunicación con ustedes gracias Rosalba Becerra ¿las superficies exclusivas deben de ser ingresadas desde el uso de suelo? no 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 necesariamente o sea aquí lo que pedimos es desglosarlas en el anexo B porque en el uso de suelo lo que le van a cuantificar su superficie total construida no 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 implica que bueno yo les repito la primera tabla que veíamos desde los edarios pues es muy detallada y de la misma manera que les mostré esta que es un extracto de un proyecto que llegó a catastro y viene con ese nivel de detalle de volados cuánto mide la sala la estancia la cocina y cosas por el estilo es el mismo bueno ya no es el mismo nivel de detalle en el ejemplo pero de la misma manera fue aprobado entonces en el uso de suelo no les van a pedir ese detalle más bien yo tenía la idea que ustedes lo tendrían que tener ahí a la mano distribuido para que lo tengan a la mano para cuando calculen el anexo B pudieran tener esas áreas ya listadas ¿no? sí porque el uso puede ser habitacional puede ser mixto múltiple puede ser dependiendo de la actividad en la que se desarrolla el fraccionamiento o el desarrollador lo haga gracias ya por último tenemos un comentario de Ramiro Pérez si nos escucha quisiera ampliarlo porque no trae estructura de pregunta pero dice se me está presentando un caso donde realizaron un régimen de propiedad en condominio y por lo que me explican entiendo que las cocheras quedaron aparte del módulo del edificio y en la parte superior de las cocheras edificaron más departamentos que ya están fuera del régimen y que ya tiene escritura bueno ahí el tema como también hace rato creo que también toqué ese punto existen las modificaciones a un régimen de propiedad en condominio es un cambio de proyecto a ese régimen de propiedad en condominio donde también se tendrán que justificar esas cuestiones a ver si ya progapé un 100% de terreno ¿cómo impacta? y de hecho el desarrollo urbano también lo tienen que conocer nosotros lo tenemos que se conocer actualmente tengo un n número de cantidad de cuentas prediales y bueno incluso de escrituras de ese régimen ¿cómo se va a modificar? o sea yo no les podría decir ahorita tienen que ser una primera una fusión o sea necesitaríamos conocer el tema un poquito más a detalle para ver cuáles son los alcances de esa modificación porque pues a lo mejor podríamos partir en efecto de una fusión de esas cuentas y volver a desprender todo el condominio o bien pues a lo mejor un cambio de proyecto que determine que si podemos hacer ciertas modificaciones porque las áreas comunes ya no se van a mover porque tengan frentes distintos pero si les repetí yo este sistema de conocer el ejercicio o la problemática a detalle para poderles brindar una cuestión ahí de una solución al tema pero lo más importante que volvemos a a a a recalcar o recomendar es revisar su escritura la parte legal la parte registral porque podemos poner ahorita como bien lo dice el maestro una fusión porque pueden ser dos escrituras pero cuando vas revisando resulta que no eran dos eran cuatro cuatro escrituras que se desprenden de una cuenta de origen entonces hay que revisar siempre su parte registral o sea la escritura como nace el predio como se conforma si es cuadrado si es vertical si se hay empalmes eso también les recomendamos que por favor revisen mucho la parte en la que no haya invasiones no estén en litigio toda la parte legal la revisen antes de empezar de arrancar una un proyecto de un fraccionamiento bueno pues ya para cerrar le cedo la palabra a Sandra Paola que tiene su manita levantada y con esto damos por concluida la charla del día de hoy adelante Sandy a lo mejor no está activo su micro a ver ya nos había escrito y dice a mí me han solicitado en dos ocasiones el anexo por su división solicitan en catastro el porcentaje que corresponde a la servidumbre de paso ah bueno es que ahí es un caso diferente ahí hablamos de una distribución de servidumbre de paso depende mucho de la operación notarial que el notario decide constituirla y no ponerla dentro de su traccionamiento o distribuirla dentro de una logificación ahí ya es diferente ya ya la tendríamos que sentarnos y revisar el porqué va a distribuir así su paso de servidumbre eso es un caso especial estos casos los nos tenemos que sentar y revisar si va a la constitución o se va a distribuir las áreas para el acceso a los a las viviendas eso hay que revisarlo muchísimas gracias agradezco a todos su presencia vamos a entregar las constancias de participación para nuestros ponentes para lo cual nos acompaña el arquitecto Enrique Sánchez vicepresidente del colegio y la arquitecta Gabriela Penélope Méndez Blanca que es la secretaria del actual consejo agradecemos de manera infinita la conexión a todos ustedes les recuerdo que vía correo se les será enviada la presentación y su constancia y de manera infinita a los tres ponentes que nos engalanaron el día de hoy muchísimas gracias arquitecto Enrique muchas gracias en nombre del tesorero municipal o marco les agradece colegio muchas gracias por su confianza gracias maestros excelentes gracias por todo gracias a ustedes por ponernos atención un gran abrazo muchas gracias muchas gracias maestro voy a permitir el reconocimiento de la arquitecta Adriana Amelia Andrade, por la ponencia con la acción de dos horas en el webinar de la evaluación de cala de indivisos y partió el 3 de febrero de 2015, pues muchas gracias gracias maestro le tomamos aquí la foto gracias gracias por su detalle, te agradezco estamos para ayudar este, igual por la ponencia con la acción de dos horas en este webinar, muchas gracias la foto gracias 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 Gracias.